¿Está en la presión de Dios? ¿Cuándo se va a dar la presión? ¿A lo que me dice que hay que estar en la presión? ¿Está en la presión de Dios? ¿Está en la presión de Dios? Sí. ¿Está en la presión de Dios? ¿Está en la presión de Dios?